Torte de cumpleaños, un brownie súper húmedo, nueces, pistachos, dulces de leche, merengue y arriba fiesta. Te quiero mostrar que tengo acá ya manteca, agregué chocolate. Una vez que lo tenés fundido y caliente, vas a agregar la misma cantidad de azúcar. Incorporás bien y lo dejas ahí. Bien. Tengo huevos acá, seis huevos. Estoy batiendo en un bowl. Batimos cinco minutos, tres minutos y le vas a ir agregando tu chocolate con manteca y con azúcar de a poco. Bueno, una vez que lo tengo todo incorporado, voy a picar las nueces y los pistachos. Chicos, yo tengo un canal en YouTube, no sé si sabían. Te podés suscribir acá. ¿Acá? Sí, te podés suscribir acá, dejarme tus comentarios, recibir mis recetas una vez por semana. Gratis. Recetas exclusivas para los suscriptos a mi canal. Bueno, y me podés dejar tus comentarios, me podés decir si te gusta, no te gusta. ¿Qué querés que prepare? ¿Qué no querés que prepare? Si lo hiciste en tu casa, de dónde sos. Todo eso. Bueno, lo que te quiero mostrar acá es que piqué esto y antes de volcarlo en el chocolate le vamos a poner un poco de harina para que se sostenga en el medio y no se vaya al fondo. Serán dos o tres cucharadas de harina. Y ahora sí, incorporamos adentro. Ahí es, baby. Bueno, mezclamos bien. Y acá te muestro. Tengo una placa. Vamos a esta plaquita. ¡Qué tul! El mar. Esto es manjar, ¿eh? Así como te lo imaginas es. Incluso mejor, creo. Bueno, y ahora te vas a ir al horno a 180 grados por aproximadamente 40, 45 minutos. La idea es que quede crocantito arriba, pero sí bien húmedo adentro, ya lo vas a ver. Bueno, vamos a preparar un merengue, como les había dicho. Merengue suizo. A baño María tengo un bowl con seis claras y 360 gramos de azúcar, el doble. Perdón, porque cada clara pesas más o menos 30 gramos, pero pesalas, así podés. Y vas a esperar hasta que se disuelva el azúcar dentro de la clara, que vos con el dedo toques la clara y no sientas los granitos de azúcar. Va a tener que estar un poco caliente. Una vez que metés mano, quema un poco y te digo, pasa esto, no hay granos de azúcar, te vas a tu batidora. Damos. Inmediatamente empezás a batir. ¡Voilá! Y te quiero mostrar una cosita. Dejamos el merengue momentáneamente por ahí, porque terminamos con merengue, pero mirá. Tengo acá el brownie que ya está frío, le saqué el papel manteca y ahora tengo un uno con un papel, dibujé un uno y lo voy a cortar. Los sobrantes te quedan para brownie, para un postre, para una copa y abajo, romperle todos los pedacitos, para picotear, whatever. A ver, nada, ahí simplemente vas marcando el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, la S, la R, la F, los nombres que quieras. Pero queda muy bueno, excelente. Acá sí te quiero mostrar, ¿ves cómo queda? Humedad, súper húmedo y arriba bien, bien, bien crocantito. Bueno, dulce de leche, vas a desparramar, no vamos a hacer copetes por ahora, eso se lo vamos a dejar directamente al merengue. Ideal que encuentres un dulce de leche que te resulte copado y que no chorree y que o lo tengas en el frío, como quieras. Ahora con cuchara o con espátula voy a cubrir bien, llegando hasta el borde. Quiero que vean cómo queda esto, porque el uno lo tengo mirándome a mí, pero la idea es que lo vean. Hermoso. Y ahora, manga. Si no tenés manga, vas directamente con la cuchara. Vamos con copetes de merengue. Me quedó mucho mejor, les cuento, que la que le hice a mi hijo. Las segundas son mejores, las segundas versiones. Charan, esto es lo que no te tiene que pasar. Mi manga era chiquitita y me hice la loca y me la creí toda. Que no nos pesque unos baldogros que se entere de que esto no te tiene que pasar, tenés que ser un poco más prolijo. Me lavo las manos y seguimos. Y ahora, la idea es que decores, que te diviertas, que si se empieza a desarmar un poco pasa. Pero terminala, trata de terminarla al último momento, antes de poner la velita y acordate que el número que quieras... Al que le toca este en la torta, bueno, suena afortunado. Listo. Mi nombre es Felicitas Pizarro. Recuerden que somos lo que comemos, sí. Sí, a veces que somos de esto. Y hoy somos una torta de cumpleaños. Para más videos como estos, suscríbete a mi canal. Es gratis. Dale like, compartilo, dejame tus comentarios y contame qué recetas te gustaría ver.